tú 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 Llega me puedes, solo me voy a mentir Cuando me aborraño me puedo que me muero Cuando me aborraño ¡Suscríbete! Tú, 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 tú. Yaluka Kíros, lo siento que me mola, pero así no voy a estar tú. Cuando la Dominicana se acerca, cuando yo no doy tú. La ventiladora me refleja mis momentos más fichenos, pa' que todos los reflejos que no estaban en mis momentos. Yo solo quiero todo, 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 yo quiero ver Pa' que tú veas que el Fercho se manejaba al cien El Face es Fercho, ni que el Invitation Como Ignacio Vega que el 7 de mayo cumples, hey Como el 7 de mayo que Ignacio Vega cumple veinticuatro años Hey, yo solo quiero verte así Pa' que tú cantes poesía rota sin decir Hey, yo solo quiero verte así Pa' que tú cantes poesía rota sin� Yo solo quiero verte así Pa' que me cantes poesía rota sin decir Que tú veas que yo no voy así Como cada rato vas más haciendo frizz Yo solo quiero verte así Como eso ya nunca te voy a hacer muy bien Vete frizz, está muy quiz Pa' que tú veas que este quiz se pone frizz Ay, ay, ay Me mata con la gana de tenerte en mi cama Con casas rotas Al lado de mi cama Yo siento que me muero Gracias por ver el video